La Feria Villaflores está de vuelta, 12 de Enero Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Vas a desear el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no duro El Grupo Pesado, 13 de Enero Yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey Que un día recuerdas al viejo Ya lo mora, 14 de Enero Vete ya, ya no me importan tus caricias Ahora otra vez amor, no te dejes la llave Dani Daniel, 15 de Enero Por tu culpa no más, por tu culpa Y es que me enamoré, perdí la mente de ti Los Huracanes del Norte, 16 de Enero Ay, 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 si no te quisiera Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Juan Magán, 17 de Enero Una aventura, es más bonita Botas de lluvia, no es de los míos Grupo Nietzsche, 18 de Enero Te perdiste, de un enorme déjame ser Tu compañero en este largo viaje La adictiva Del 12 al 18 de Enero Feria Villaflores 2020 En honor al señor de Esquipulas Y Santa Catarina Tu amigo Mariano Rosales Suar Te invita Te esperamos